Música Lecturas sobre el cambio climático Reflexiones, dudas y esperanzas de futuro Hoy presentamos breve historia del planeta y de su clima Iniciamos esta serie radiofónica con lecturas de textos tomados de internet sobre los antecedentes del planeta y de los cambios climáticos en el pasado Cuando se habla del tema del cambio climático, se habla en singular Sin embargo, a lo largo de la historia de nuestra madre tierra, de nuestro planeta y de la humanidad Ha habido innumerables cambios climáticos Vamos a escuchar cuáles son las principales causas de los cambios climáticos Causas de los cambios climáticos Los cambios climáticos son cambios de los patrones meteorológicos Durante un periodo prolongado de tiempo, que pueden ser décadas o millones de años Es causado por procesos bióticos, variaciones en la radiación solar recibida por la tierra y otros movimientos volcánicos y reacomodos tectónicos, temblores y demás Incluso fenómenos meteorológicos externos Los distintos tipos climáticos y su localización en la superficie terrestre Obedecen a ciertos factores, siendo los principales la latitud geográfica La altitud, la distancia al mar, la orientación del relieve terrestre con respecto a la insolación y a la dirección de los vientos Y por último, las corrientes marítimas Estos factores y sus variaciones en el tiempo producen cambios en los principales elementos constituyentes del clima que también son cinco Temperatura atmosférica Presión atmosférica Vientos Humedad Y precipitaciones Estas influencias se pueden clasificar como externas o internas del planeta Tierra Las externas también reciben el nombre de forzamientos Dado que normalmente actúan de manera sistemática sobre el clima Aunque también las hay aleatorias como es el caso de los impactos de meteoritos asteroides o fenómenos que no ocurren tan frecuentemente Por todo eso, al clima se le considera un sistema complejo Según qué tipo de factores dominan la variación del clima Será sistemática o caótica Causas de los cambios climáticos Influencias externas Variaciones solares El Sol es una estrella que presenta ciclos de actividad de 11 años La temperatura media de la Tierra depende en gran medida del flujo de radiación solar que recibe Sin embargo, debido a que este aporte de energía apenas varía en el tiempo No se considera que sea una contribución importante para la variabilidad climática a corto plazo El flujo de radiación es, además, el motor de los fenómenos atmosféricos Ya que aporta la energía necesaria a la atmósfera para que estos se produzcan Por otro lado, a largo plazo, las variaciones se hacen apreciables Ya que el Sol aumenta su luminosidad a razón de 10% cada 1.000 millones de años Nada más Debido a este fenómeno, en la Tierra primitiva que sustentó el nacimiento de la vida hace 3.800 millones de años El brillo del Sol era un 70% menor que el actual Impactos de meteoritos han generado cambios En raras ocasiones ocurren acontecimientos de este tipo catastrófico que cambian la faz de la Tierra para siempre El último de tales acontecimientos catastróficos Sucedió hace 65 millones de años Se trata de los impactos de meteoritos de gran tamaño Es indudable que tales fenómenos puedan provocar un efecto devastador sobre el clima Al liberar grandes cantidades de CO2 de dióxido de carbono Polvo y cenizas a la atmósfera Debido a la quema de grandes extensiones boscosas Tras un impacto suficientemente poderoso La atmósfera cambiaría rápidamente Al igual que la actividad geológica del planeta E incluso sus características orbitales La Tierra ha sufrido muchos cambios desde su origen hace 4.600 millones de años Hace 225 millones de años Todos los continentes estaban unidos Formando lo que se conoce como Pangea Y había un océano universal llamado Pantalaza La tectónica de placas ha separado los continentes y los ha puesto en la situación actual El océano Atlántico se ha ido formando desde hace 200 millones de años ¡Suscríbete al canal! Cambios climáticos en el pasado Los estudios del clima pasado o paleoclima se realizan estudiando los registros fósiles, las acumulaciones de sedimentos en los lechos marinos, las burbujas de aire capturadas en los glaciares, las marcas erosivas en las rocas y las marcas de crecimiento de los árboles. Con base en todos estos datos, se ha podido confeccionar una historia climática reciente relativamente precisa. Selección, lectura de textos y realización, Marco Díaz León. Producción, Grupo de Estudios Ambientales y del Campo y de la Ciudad, Radio Educación. Gracias. Gracias. Gracias.